Estudiantes y autoridades de la Facultad de Educación de la UCR asistieron a la lección inaugural del primer ciclo lectivo de 2017 impartida por la Ministra de Educación Sonia Marta Mora. En la conferencia Nueva Ciudadanía, Retos de la Agenda Educativa Contemporánea, la jerarca expuso los ejes orientadores de los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública que abogan por una educación de calidad y sostenible que prepare a los niños y niñas y jóvenes para enfrentarse a los retos de hoy. Y enfatizamos que Nueva Ciudadanía lo asociamos con ciudadanía y derechos humanos. Todo el trabajo que estamos haciendo en lucha contra la discriminación en el MEP por minorías, por razón de género, por razón de sexo, de orientación sexual, por razón de grupo étnico. Enfatizamos ciudadanía y desarrollo sostenible, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, ciudadanía planetaria, la internacionalización la interculturalidad, el multilingüismo, ciudadanía digital y equidad social, la inversión en tecnologías móviles, en mayores oportunidades para acceso a internet. La Ministra destacó en su conferencia la vital importancia del trabajo conjunto con las universidades públicas y sus expertos para llevar a cabo la reforma curricular y puesta en marcha de una educación para la ciudadanía. El Ministerio de Educación no se puede mirar a sí mismo para poder concretar realmente un proyecto, una transformación educativa a nivel de país, según las exigencias de los actuales momentos socioeconómicos que estamos viviendo, la única forma es articular vía instancias estratégicas, en este caso estamos hablando de la educación superior pública en conjunto con el Ministerio de Educación. Entre los retos que enfrenta la educación costarricense, la Ministra destacó en continuar con el fortalecimiento de los programas de estudio basados en habilidades y competencias y una mayor inversión en infraestructura.